Bien, pues estamos de vuelta en Night City. Tenemos el último día, hicimos las de Hijos del Voodoo, ¿no? Tenemos aquí las de ir a ver a Roguel Afterlife, que será como una nueva subtrama, ¿no? Dentro de... supongo que habrá varias, ¿no? Como están siendo hasta ahora, ¿no? Que vamos a por una, pero van saliendo dos o tres. Así que, bueno, vamos para allá. Vale, me ha pasado, sí, ¿no? Vale, no, está bien. Creo que hay un currero secundario por aquí cerca también de la Fairlight, pero bueno. Si lo podemos activar para tenerlo ahí en la libreta. Aquí estuvimos una única vez, ¿eh? Estaba aquí ya aquí esperando. Y me ha hecho una foto. ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa? Entra. Me parece bien. Habla con Roguel. Aquí está Claire. Hicimos unas misiones de carreras. El negocio te va de vicio. Ya lo ves tú misma. No me quejo. La peña siempre tiene sed. Y aquí estamos para saqueársela. Gracias. No sé por qué. De nada. Avísame si necesitas algo. No me vendría nada malo una copa. Un día duro. Como todos. Bueno, ¿qué va a ser? Vale, es de comprar. No es de simplemente animación. Adiós, Claire. Vale, lo he dicho. Había por aquí un curro secundario. Está ahí. Igual está fuera de Afterlife. Bueno, vamos a ir con lo que es. No. Tú me metiste en esta mierda. Y lo sabes. Lo sabes. Perdí todo por ti. Culpa. Resuelve tus propios problemas. Limpia. ¿Sabes qué, Rove? Vete a la chingada. Tú, cuidado con quien tratas. Pana. Vete a la chingada. Vete a la chingada. Vete a la chingada. ¿Podemos hablar? Rove, quería hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿De dónde sales? ¿Quién eres? Me llamo V. ¿Y qué quieres, V? Después de tantos años. Es ella de verdad. La puta Rove tan a gusto en un sofá de la Afterlife. Ni se te ocurra vacilarla. Se va a calar de volada. Dile la verdad. Necesito tus servicios. Busco a un tío. Anders Hellman, un ingeniero top. Curro para Arasaka. Un miliseg. Anders Hellman, ¿puedes decirme dónde estás? Gracias. ¿Puedes decirme dónde estás? No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un precio. Segundo y tercero. Dexter Deshawn. Jackie Wells. T-A. Has hecho mucho ruido, V. Y dejado un reguero de cadáveres también. ¿Le echamos la culpa a la mala suerte? Esa es mi chica. Pregúntale por lo de la Torre Arasaka. Cuando me pegaron un tiro delante de ella. Conocían los riesgos. Es lo que era. Y es lo mismo para todos. Hasta para los mejores. Hasta para ti, Rogue. ¿Te acuerdas de la Torre Arasaka? ¿Y de a quién perdiste allí? Yo ni no sé qué. Has venido con los deberes hechos, claro. Pero me la sudan los sentimientos. Siempre lo he dicho. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda. Así que consigue esos edis. Eh, sube. Vale. Supongo que vamos a tener que pagarle de todas, todas igual. Bueno, de todas maneras... Podemos pagarlo ya, pero bueno. Vamos a probar. Ajá. ¿Y si no tengo la guita? ¿Chao y a tomar por culo? No. Mejor vuelve cuando la tengas. Así es la vida. Entonces, nos vemos. Ya sabes dónde encontrarme. Correcto. Hay que pagarle de todas, todas. Que había la posibilidad de que si no querías pagar dinero, yo qué sé. Te mandar a hacer un cargo por no pagar, ¿no? Bueno, hay que pagar. Vamos ahí. Con eso mandra. Vuelve mañana y hablaremos. Espera que Arroga esté lista. Vuelve mañana. Pues saldremos del local. Y pasaremos el tiempo. Esperar. Espero aquí, sí. Esperamos un día en la barra. Algún tiempo después. Vengo a ver a Rogue. Me está esperando. Ey, Rogue. He vuelto. ¿Qué pasa con Helman? Dos, por favor. Tú, haz hueco. Vais. Siéntate. Espero que lo hayas encontrado. No se ve a mucha gente con tu determinación. Se ve que lo necesitas de verdad. Es cuestión de vida o muerte. Tampoco se oye eso muy a menudo. La botella se queda. Ponte un trago. Disfruta. Salud. A la tuya, niña, la necesitarás. Gracias, Nix. Reina del Afterlife. ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho. La info no tiene desperdicio. A ver qué tienes. El tal Helman no está en nómina de nadie. Al menos no oficialmente. Pero aparece en algunos archivos confidenciales de Kianti. Filial de Kang Tao. Una corpo china. Kang Tao lleva años usándola de tapadera para sus operaciones más delicadas. ¿Queda claro? ¿Puedes localizarlo? Ponerle una diana es fácil. Pero atraparlo es otra historia. Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kantao. ¿Irá Helman en uno? El tema es, ¿en cuál? Mira las specs de este convoy. Qué raro. Un solo pájaro sin apoyo terrestre. No hay manifiestos de carga asociados. Ya sabemos que cuando le interesa, Kantao transporta movidas bajo cuerdas. Pero mira la carga de este V. El sistema ya la ha aprobado, pero es muy poco peso. Sin duda no lleva carga a bordo. Pero hay una lista de pasajeros. Una patrulla de seguridad de Kang Tao y un VIP. Traslado de Kianti. Nuestro hombre. Esa es la buena noticia. Estamos pisando terreno resbaladizo. Esos datos son alto secreto. ¿Chasqueas los dedos y te caen del cielo? Sé dónde buscar y qué tuercas apretar. Y no me gusta perder el tiempo. Sobre todo con preguntas estúpidas. ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción. Mira, todo esto es el espacio aéreo de Night City. Ni de coña derribaremos el transporte sin que la pasma se entere. Y aquí estamos demasiado cerca de Kang Tao. Tocamos un pelo del pájaro y sus matones se nos echan encima. Pero aquí Jackson Plains. Un corredor estrecho fuera de Night City y del alcance de Kang Tao. Supongo que es tu día de suerte. Una zona muerta. Lo trincaré allí. Necesitas a alguien que conozca la zona, que monte el operativo y que consiga el equipo. ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Solo a una. Pan Am Palmer. Ya no tiene el apoyo de su clan, pero es una nómada auténtica. Conoce esas tierras. ¿Y te ayudará? No le queda otra. ¿No le queda otra? No suena muy tentador. Ni para ella, ni para mí. Lo tentador tiene un precio que no puedes permitirte. Lo que no puedo permitirme es cagarla y no trincar a Helman. Tú verás, es tu bolo. Esto me da mal rollo, Uwe. Es raro. Creía que los nómadas pasaban de la ciudad y de su gente. Depende del clan, las conexiones, hasta donde estén de mierda. Pero tienes razón. Los saldecaldo casi nunca hacen negocios con gente de la ciudad. ¿Pan Am lo lleva de otra manera? Ajá. Casi todo, por lo visto. ¿Por qué tiene que ayudarme Pan Am? Me huele mal. Aquí hay gato encerrado. Pan Am me mueve material de vez en cuando. El último trabajito no salió según lo planeado. ¿Algún problema? Un desastre total. Perdió la merca y el coche. Pan Am hará lo que sea para recuperar la carga. Y con ella, su dignidad, la conozco. Vale, la ayudaré. Pero si no sabemos ni por dónde empezar... Yo sí lo sé. Vale, empieza a largar. Rocky Rage. Una pequeña ciudad abandonada a las afueras de Night City. Pan Am sabe dónde quedar. Irás allí. Recuperarás la merca y el coche. Pero antes, claro está, vas a llamarla. Te paso su número. Ah, por fin. Larguémonos. Davuten. Gracias. Buena suerte. Davuten. Nuevo contacto. Pan Am Palmer. Vale, parece que nos tenemos que ir un poco de Night City. ¿Eres tú el del secundario? A ver. ¿Qué hay que hacer? Negocios, transporte de mercancías. Ir de A a B, rápida y discretamente. ¿Te interesa? Soy toda oídos. Es sencillo. Tienes que ir a los muelles de Kabuki, recoger el paquete, llamarme y entonces te diré dónde entregarlo. Sin complicaciones. Ajá. Todo claro. Menos la pasta. Tranquila. Te sacarás una bonificación importada y sin aranceles. Sin aranceles y sin detalles. Sí, pero al final... Sí, claro. Vale, sabía... Ve a los muelles de Kabuki y busca una nevera con las palabras... Suena secundaria. La dejaremos ahí en stand-by en la lista, ¿no? Cuando lo localices, recoge lo que hay adentro. Ajá. Dennis Cranmer. Pues no es una misión, no sé. Sí, no lo ocurro. Pa' aquí, pa' allá. Básicamente, ¿qué vas a hacer en la misión? Pa' aquí, pa' allá. Vale, llama a Panam, cierto. Vamos a ello. Te alegro de verte. ¿Qué tal todo? ¡Aguanta un poco más, colega! ¡Ya viene la razón! ¡Voy a votar! ¡Ey, puta mierda de suerte! ¿Por qué no vamos a la hospital? Eh, Panam, Rogue me dio tu número. Me llamo Uber. ¡Ah, chingón! ¿Y ahora cómo me quiere joder esa vieja perra? Me importa una mierda lo que haya entre Rogue y tú. Tengo un trabajo para ti. Ah, chido. Pero ahorita estoy muy ocupada. Con la merca y el buga, intentando recuperarlos, puedo echarte una mano. Área de carga en Calle Bonita. Cerca del límite de la ciudad. Nos vemos ahí. Nos vemos. Vale, reúnete con Panam. Hey, Panam. Hey, Panam. Eres UB, ¿no? ¿Dónde está mi carro? Colega, ¿dónde está mi coche? ¿Por qué tiene este de malo? Es prestado. Pregunte dónde está mi carro. Calma. Primero di que vas a ayudarme y luego te lo digo. ¡Ni madres! No dejaré que me chingues. Dime dónde está mi carro. No jodas. ¿Siempre saltas a la mínima o qué? Solo cuando me ven la cara de pendeja. ¿Dónde chingados está mi carro? Si te lo digo, ¿luego qué? ¿Vas a pirarte y ocuparte tú solita? Eso a ti te vale verga. Chingo. Escucha. ¡Escúchame! Necesitas mi ayuda. ¿Y la tendrás? Lo prometo. Pero primero, mi marrón. Bien. Dilo. ¿Qué quieres? Hay que asaltar un transporte de Kantao. Va a ser chungo. ¿Cuento contigo? ¿Estás pendeja o qué? ¿Lo dices por ti o por el curro? La ruta del pájaro de Kantao sobrevuela Jackson Plains. Eso nos viene bien. Sí. Lo dudo. Habrá un tío a bordo. Tengo que hablar con él. Fácil. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé. Yo... ¡Madre! Esta mujer tiene que tomarse una tila o algo, ¿eh? Muy bien. Trato. Pero si te quieres comer el pastel, primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde está? Creía que todo era por la merca. A la mierda la merca. Podría hacer cualquier transporte en ese carro. Sin él, solo pizza. ¿Y eso? El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El buga está allí y la merca también. Nash, desgraciado, tragamierda. Te voy a quebrar. Nash, ¿es tu chumba? ¿Te dejó tirada? No lo llames así. Vale. Tronca. Ex, si acaso. Ese chif culero. Se chingó mi camión y la merca. Igual iba a tratar de venderla en Rocky Ridge. Pues por fin se va a pinche desilusionar. Rocky Ridge, vamos. Rocky Ridge. ¿Vamos o qué? Aguanta. Tengo que pensarlo bien. Pues piensa. Ni hasta. Sí. Vamos a necesitar refuerzos. Tenemos que parar un momentito en el camino. ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta. Tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón. ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados. ¿O es más gilipollas que la madre que la parió? ¡Boss! ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge. La cosa es que el hijo de puta me engañó. Yo me encargo, boss. Solo dame una oportunidad. A ver, boss. No manches. ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra. ¿Después del anochecer? Ok. No, no canceles la cita. Pero no aparezcas. Yo me encargo de todo. ¿Neta preguntas? Claro que lo haré. Gracias, boss. No te vas a arrepentir. Ok. Nos conseguí más tiempo. ¿Vos? ¿El boss de vista del rey? No sabía que curraras para los Calle 6. ¿Qué? ¿Eso no se puede? Por mí de puta madre. Siguen con ese rollo de las barras y estrellas, los valores de la patria y todo eso. De palabra. Salvaje. Y me valen madres. Pagan bien. Así de fácil. Vale, ¿y ahora dónde...? Entonces, ¿a dónde? Al campamento de los Aldecaldo. A ver a la vieja guardia. Eso te mola, ¿no? Te valen madres. Aún tengo unos cuates ahí. Dabuti, ¿en serio? ¿Crees que nos ayudarán en Rocky Ridge? Es la idea. Dabuti, vamos. Súbete. En 2077 se dice Dabuti todavía. Me encanta. Ocupa la asiento del copiloto. Menudo buga. Cuánto sitio. Muy práctico. Cállate, por favor. ¿Está lejos el campamento? Fuera de la ciudad. Nos vamos por la 9 y luego al este. ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja, no hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi tixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso del UBA? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. ¿Por qué Vogue no me dijo que sabía de Nash? Vogue es mejor ni pensar que se traerá entre manos. Carajo, no soporto a esa perra. Vogue es la reina del afterlife. Solo somos sus peones. ¿Me acabas de llamar peón? La tengo calada. Ha llegado a lo más alto porque lee a las personas. ¿Qué más da si se guarda algunas cosas? Forma parte de su trabajo. Pues para mí es una zorra chorera y manipuladora. Me engañó con el tal Raffen, ¿sabías? Espera, ¿Nash es un Raffen? Sí, anda con los espectros. Es la banda más grande de Raffen en la zona. Los conoces, ¿no? Sí, nómadas que han echado de los clanes. Sí, más o menos. Los nómadas no expulsan a los suyos porque sí. Imagínate, asesinos, violadores, monstruos. Se juntan en bandas, a veces pandillas. La mayoría tiene recompensa por su cabeza. Joder. Y esa perra me hizo trabajar con basura, sí. Tendría sus razones. No me digas. Grove no abre la boca sin pensar en los pros y los contras. Que largar y que no. Vale, podemos emitir viaje en este punto ya, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Dichosos los ojos. ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también. ¿Y esta quién es? Ah, mi niñera. V, Scorpion y Mitch. Viejos compas. Si no hubieras perdido la mercancía y el coche, no necesitarías cangú. Cállate, V. Estás de coña, ¿no? Ese Thornton tan chulo por fin ha mordido el polvo. Lo ha dejado siniestro en algún callejón de Night City. Se lo han virlado. No jodas, ¿quién ha tenido los huevos? Da igual, lo recuperaré. A eso vine. Necesitamos ayuda. ¿Con qué? ¿De qué va esto? Los Raffen jodieron a Panam. Hay que dejarles claro que la han cagado. ¿Se pasaron mucho? Sí, lo suficiente como para aguantar tus mamadas. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí y que pongamos los generadores en marcha, ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos vendría muy bien la ayuda. Esta vez no. Nos necesitan aquí. No mames, no lo puedo creer. ¿Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Panam. No es por Saúl, es por el clan. Ya lo sabes. Oye, no podemos irnos del campamento ni de coña. Pero, pero, Saúl no dijo nada sobre el equipo. Ándale, pues. Entonces necesito tu rifle y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Sí. Gracias, chicos. Agarraré el equipo y me largaré. Siga Panam. Parece que de mí no te libras. ¿Decepcionada? No sé. ¿Cómo te va, Panam? Igual y un poco, sí. ¿Vas a quedarte un tiempo? Me voy pronto. Hablamos la próxima. Eh, Panam. A ver, Panam, voy a hacer aquí una parada táctica en la armería esta. Quiero ver lo que tienes en venta. Ve todo lo que quieras. Oh, esta va. Esta la voy a comprar. ¿Qué nivel necesito? Necesito 43 de reputación. Tengo 38. Es que esta lexito me mola. Son las que suelo llevar. No me desllevo. Llevo una equipada. Porque tiene mucho cargador y mucha cadencia. Y me encanta. Así que me la voy a comprar ya. ¿Cuánto vale esto? 35.000 pavazos. No sé lo que tengo ahora mismo. 89.000. Qué poquito. Es legendaria, eh. En algo hay que gastarle el dinero, ¿no? Ah, no lo puedo comprar ni siquiera porque no tengo la reputación. O sea, no me la puedo guardar en el inventario. Ah, amigo. Bueno. Pues ya volveremos, amigo. No se la vendas a nadie. Guárdamela. Ya voy. Es pequeña, eh. Coja la caja. ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches que deberían ser útiles. Agárrala. Listo. Eso es todo. Vámonos. Átomos. ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? Adiós. Guárdame el arma esa, eh. ¿Vanam? ¿Te pasas por aquí luego? Ahí para la otra, Eli. Lo prometo. Bueno. Interesante. Me largo. Sí, sí. Vete ya. Venga. Llámanos un día de estos. Cuida de ella, V. Sale la pesa, ¿vale? Ponle la cajuela. Podemos irnos. Sube. Mith y Scorpion parecen majetes. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Aunque yo no soy parte de él. Te siguen tratando como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. Ajá. ¿Tú tienes a alguien tipo familia? No he tenido la suerte. Ya veo. Rocky Ridge. Es un agujero desierto y polvoriento en mitad de la nada. La gente se piró a Enite City o se largó a tomar por culo de allí. Así que sabes todo lo que hay que saber. Iban a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca. Y darle vida al pueblo. Pero pues nunca pasó, claro. ¿Cuántas ciudades fantasma como esa hay? ¿Cientos? En todo el país. Miles. El otro día iba por la I-80. Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio. Y lo oirás. ¿Oír qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas. Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca. Así se mueren los pueblos. No con un golpe, sino con un gemido. Un lamento. ¿Ok? Llegamos. ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los Raffen. Y tenemos poco tiempo para eso. Hay que improvisar. Miremos alrededor. Igual hay algo que podamos usar. Escanea los dispositivos de la zona. ¿Qué dispositivos concretamente enseñó el juego? Máquina de limpieza. Vale, aquí marcaba algo, ¿no? Vale, dos de tres. No, falta alguno más, ¿eh? ¿Qué me falta? A ver, igual hay más para acá. Comenta el plan con Panam. A ver, que aquí hay recuerdos moraos y todo, ¿eh? Granada antipersona. ¿Una granada? Bueno, vamos a hablar con ella. ¿Y? ¿Encontraste algo? Pues no hay. Está todo cortado. Bueno, pues lo haremos funcionar. Los Raffens caerán después del anochecer. Les tendremos una sorpresa. Solo necesitamos que fluya algo de energía. Revisemos la subestación. Vale. Escanea el transformador. Ok. Ahora vamos, transformador. Escanea la fuente de energía. He encontrado los interruptores, pero no hay corriente. No te preocupes. Baja. Ya sé cómo sorprender a los culeros. Culeros. Bien. La subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? Lo típico. ¿Una distracción de las de toda la vida? Ándale. Primero, no sabemos cuántos vienen. Seguro que son un chingo. Segundo, hay que abrirse paso y llegar a mi carro. Si vienen en grupo, no tendremos oportunidad. ¿Así que les damos un espectáculo de luces en el cruce? Sí. Le daremos algo de vida a este pueblo viejo y polvoriento. En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. No va. Bien. Primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en las azoteas chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. Venga, perfecto. Espera Panam junto a la subestación. Estamos, Panam. Venga, ya lo voy a ir. Panam. Vamos a esperar. ¿Qué hace Panam? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? What the fuck? Qué susto. Comenta el plan con Panam. El panel de control no tiene broncas. Conectar el circuito al suministro de energía. Eso debería funcionar. Solo tenemos que encenderlo. Tráeme las pinzas de la cajuela. Lo encenderemos con la batería del coche. Ya voy. Que hay otra cajuela por aquí que quiero abrir. Que tiene una cosa azulita. Ahí está detrás, creo. Igual, ¿no? Bueno, pasará. Bueno, seguro que sí que pasa, ¿no? No, hombre. Me he llevado todo. Los cables y todo. Cable rojo conectado. Dame un segundo. Tengo que enganchar todo esto. Listo. Ahora el cable negro. Bueno, ahí murió. Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante. ¿Ok? Tenemos voltaje. Prende la terminal adentro y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea. Entendido. Me subiré a la torre. Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata. Volteas el fusible cuando yo te dé la señal. ¿Entendido? Sí, señora. Entendido. Los cc restablecen la energía. Vamos. El cuadro eléctrico tiene corriente. Cámara. Vamos a divertirnos con ellos en el cruce. Pongámonos en posición. Ve a la azotea. Vale, pero bueno, a mí me gusta el cuerpo a cuerpo, así que si ella quiere ponerse con un franco o algo, yo voy a bajar con el revólver a pegar catalazos y disparos. Apenas los veamos, nos das energía. ¿Por dónde van a venir los rafen? ¿Alguna idea? Diría que del noreste, desde la autopista que nunca se terminó. Hecho. Cúbreme por si acaso. Claro. Viene tormenta de arena, ¿eh? O algo. Ahí vienen. En mi turn. ¿Lo ves? Ya te digo. Como para no verlo. Vale. Nos agarraremos de sorpresa. Sin hacer mucho ruido. Cualquier cosa los mato uno por uno. ¿Te late? De puta madre. A ver, ¿cuándo le doy? Vamos, dime algo, pan. ¿Cuándo le doy? ¿Qué estés, hijo puta de vos? Vosotros, esperad aquí. Ponte chingona. Que empiece la fiesta. Pongo. Que se haga la luz. Menudo grupito. Busca por ahí. Hasta el último rector. ¿Está de detrás? Quédate a ver. ¿Me han visto? Cámara. Vale, te cubro. ¡Chingarra, patrón! ¡Chingarra! 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 Vale, este no es francazos, ¿eh? ¡Chingarra! 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 ¡Rodeada a esa zorra! ¡Espera, es que estoy a tiempo! ¡Chingarra! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Oh, creo que era el último! ¡Orales! ¡Vámonos! Vamos allá Espérame en el carro Vamos, palo Ya está No podías esperar un minuto más, ¿eh? Ah, por fin Está suena de un coche acelerando, ¿eh? ¿Y? Es un carro alucinante, ¿no? Es la hostia No me extraña que quisieras recuperarlo Es mi media naranja ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion Mira, Ove, no se ha terminado ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche? No encontré a Nash No estaba en Rocky Ridge El cabrón no se apareció Panam Mira, tengo un plan Me la suda Teníamos que pillar el coche y la merca Y lo hemos hecho Los Calle 6 esperan noticias Y yo... A ver... A ver... ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres plantarte en la guarida de los Raffen? Se te ha ido la olla ¿Se te ocurre algo mejor? A ver, escupe Pues sí, joder Llevamos la merca a los Calle 6 Y luego nos ocupamos de Hellman Como estaba planeado Te lo prometí, ¿no? Ya deja de chingar con tu pinche Hellman Y no te pongas mamoncita Como si nunca hicieras nada fuera del contrato Tú solo... Ayúdame a atrapar a Nash Eh... Venga, va Vale ¿Y dónde está ese escondite? Aquí, luego, luego Gracias, Uve Lo que Nash hizo Confíe en él Fue el primero con el que trabajé Luego de dejar a los Sal de Caldo Después de venir a Night City Y yo confiaba en él Vengarse es arriesgarse a lo tonto Pensar con la cabeza y no con las tripas Interesante Pero igual voy a averiguarlo O sí, no Entonces, María de todas maneras dijo que no estaba lejos, ¿no? Esto es una cueva, ¿no? ¿Estás lista? Vale O sea, anda, vamos a ello A por él ¿Lo voy a atropellar o qué? Lo voy a hacer Estas mujeres son un poco locas, ¿eh? Vamos allá No se escaparan tan fácilmente ¡Fuego! ¡Qué cabrón! ¿No creíste que lo dejaría pasar? ¡Sí, carajo! ¡Vaya buenos asenciales! ¡Todo para mí! ¡Cierra el puto hocico! ¡Vamos a chingarlos! ¡Cuidado! ¡Los cabrones vienen por el otro lado! ¿Por qué lado? Que vienen unos, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado con este señor! ¡Cuidado con este señor! ¡Cuidado con este señor! ¡Cuidado con este señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Hay que estar arriba, ¿eh? Hay que estar arriba ¿Está abajo o qué? ¡Oh, están ahí! ¡Sí, están arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora vamos para arriba! ¡Joder, joder, joder! ¿Abajo? ¡Ah, está arriba! ¡Vale, vale, vale! ¿Este está muerto? ¡Ah, está vivo todavía, tú! ¡Aquén se le da, eh! ¡No se separan tan fácilmente! ¡Ese tío está brincando el pavo! ¡Voy a ir a pegarle catanazos, eh! ¡Dónde esquiva esto ahora! ¡Vale, está enfrente, eh! ¡Vale, estamos! ¡Viva el loco este, tú! ¡Esto es un rifle de Frank con fusil de precisión tecnológico! Pero para armas tecnológicas creo que hay que subir un árbol específico No te vale, por ejemplo, yo de que voy con pistolas no me valen las pistolas tecnológicas No te he subido de la cosa Creo, ¿eh? ¿Qué onda, Ro? ¿Pana? ¿Qué me dijiste? ¿Resuelve tus propios problemas? ¿Limpia tu propia mierda? Nash murió Una mierda menos ¿Contenta? ¿Y la mezcla de los Calle 6? Nash no podrá cumplir Pero si me lo pides de buena manera Igual y te ayudo ¿Ayudarme? Yo cubre mi parte por adelantado, nena Pero me has tocado la fibra Ya estaba preguntándome si te habías olvidado de los negocios Mientras buscabas tu absurda venganza ¡Mierda! Vámonos de aquí Vámonos Ocupa la cinta de copiloto Vámonos, pana Que la hemos liado aquí Pana, la hemos liado parda Creo que se le ha ido la pinza ¿Y antes era dulce y maternal? Eso nunca Pero ella también sabe lo que es que te den palos Creo que necesita que alguien le baje los humos Ey, boss Tengo lo tuyo No, no mames Ahí nos vemos En el motel Sunset Sé que no estás bromeando Seguro estaré ahí Ok, ya arreglé la reunión Terminemos esto y empecemos con tu helma ¿Te late? Me late ¿Los calles 6 no intentarán jodernos? No es la primera vez que trabajo para ellos Y siempre se han visto finos Espero que sepan lo que les conviene ¿El motel Sunset? ¿Qué es eso? Un lugar seguro No está lejos de aquí Será divertido Ahí está Déjame hablar a mí ¿Será chungo? No Bueno, creo que no Cubrir a Panam Hey, boss Panam ¿Qué tal, Banash? No me contesta las llamadas Si yo fuera tú No perdería más tiempo llamando Tienes ovarios, chata ¿Y la merca? ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Curramos juntas Cambias más de chumbas que de ropa, chata Toma Merca de primera Entonces, ¿todo bien? Echa un ojo a tu cuenta En un par de minutos estará a rebosar Ha sido un placer Pero creo que Rogue es quien me va a pagar Eres una tía legal Te mereces una propina ¡En marcha! Pues ha salido bien, ¿no? No estuvo nada malo Vamos Derechito por un trago Los rafen masacrados Los calle 6 contentos Un buen día para Panam Palmer Y aún no termina el día Todavía puedes hacerme enojar Nos mandó un mensaje rogue No sé qué ponía Pero bueno, no sería nada Ponía que había muerto el Nas este Nada importante Si no te lo remarcan Si es algo importante que debes leer o tal ¿Qué onda, Noah? Eh, eso de ahí fuera eran negocios o placer Lo dejo a tu imaginación ¿Todo bien contigo? ¿Eso está... ¿Volvieron por aquí? ¿Los rafen? Que va Todo tranquilo Volverán Eso seguro Por aquí hemos visto cosas peores ¿Qué te pongo? A ver, ya voy ¿Qué te pongo? ¿No viste? Aloperidol Drogas para los ciberpsicópatas del mundo ¿Las venden? Ajá Hacen chanchullos Con clínicas clandestinas Matazanos Por tu buga Por tu buga Bueno Por tu querido sor Gracias por todo Socia Otra ronda aquí Muy bien Gracias, Noah De nada Avísame si quieres algo más Oye, Saúl y tú ¿Quién es ese tío? ¿Vuestro líder o algo así? Su líder Querías darte el piro a toda leche Antes de que volviera Digamos que a Saúl no le gustaría verme ¿Qué os pasó? Estamos en California Porque prometió cambios Para los sal de caldo Aseguró que habría un antes Y un después Pero tú lo viste No tenemos más que unas tiendas Y un montón de arena La chingada tierra prometida Quería algo diferente Mejor Pero Saúl es un pinche cobarde Va a arruinar al clan Estoy segura ¿Algún día volverás con los sal de caldo? Es decir, no ahora Pero ¿Algún día? No sé Por un lado, o sea Solo tengo a los del clan Mierda, es la única vida que conozco ¿Y por el otro? ¿Quién soy sin mi clan? ¿En quién me convertiría Si me quedara en Night City? Siempre puedes intentarlo Ver quién puedes ser en Night City Pero esta ciudad juega sucio No sé si vale la pena Sacrificar a tus amigos por ella ¿Lo dices por Mitch? ¿Por Scorpion? No, no chingues La ciudad te atrapará Tarde o temprano, Panam No te hará falta cortar tus lazos Con los sal de caldo Porque Night City lo hará por ti Pues creo que lo voy a pensar ¿Con los rafen finiquitado? No Los ships son como cucarachas Es imposible eliminarlos Pero dejarán de chingar un buen rato Pasará un tiempo antes de que vuelvan al ruedo Me parece bien Vale Ahora me toca ¿Qué plan tienes para Hellman? Ya se me ocurrirá algo Una idea Pero tengo que consultarlo con la almohada Pensarlo bien Luego podemos hablar de los detalles Mejor rentamos cuartos aquí Y nos quedamos en la zona Saldremos a trabajar a medianoche Para que no nos vean ¿Te late? Me late Una sola habitación ¿V? ¿Qué pasa contigo? ¿Pillamos solo una? Ajá Noah tiene dos camas en casi todas Vamos a ahorrar un poquito No es lo que tenía pensado Ya sé Solo me alegra haberte conocido Pensaba que... No te preocupes A mí me da gusto también Fue un día de mierda Pero la libramos Y mañana también Así me gusta ¿Todo bien? Claro Sí Noah queremos un cuarto Dos camas Nada más esta noche Iré a dormir un poco Beber Volver a beber Volver a beber Y levantarse Uy, te han rechazado Mujer Siga Panam Un disco de vinilo Está durmiendo Está durmiendo ya Bueno, Pano está durmiendo ya Que nos dio calabazas Acostarte Buenas noches Buenas noches Buenas noches